Felices, antiguo placer Tú eres un tono menos feliz ¡Pumpluoso, que siga el brillo! Extrañándote siempre cantaré Extrañando tus besos y yo sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? No te quiero dar de este No te olvides Y aunque pase el tiempo Con todos los momentos Más felices contigo pasé De noche y de día No es de la ilusión De tener, de tener Y sin dolor De tener, de rica Yo sería el hombre más feliz Ahí está, ahí está esa bonita canción De donde quiera que estés Por ahí habrá las muchachas de la luz Si no se mente para Ericka ya sabe Dice que en la noche les espero Para la gente de Manza Para la gente de San Miguel De Villa Morelos Y vámonos a seguir con este bonito ambiente musical Para todas las muchachas que nos acompañan De la puerta Chucky, ya vete de nombre Vámonos con esto que dice Ok, gracias Miguel Bueno, continuamos con un tema bien sabroso que nos han pidiendo Salud por y para todas las chicas Ya que todos están Brasquísimas odios Y los españoles Vámonos con esto que se llama El Celoso A manera de clarines musical Ah, perdón, perdón, perdón Es El Payaso Es El Payaso Si yo tocamos El Celoso también ¿No? El Payaso nos dice Como Payaso Te hizo que una rosa Cerca de mi almohada Para que el perfume Me hiciera dormir Mientras recorregando A tu sutil encanto Tu pelo celoso Y tus labios de carmín Que te he dormido Subiendo en tus brazos Fondo en tus brazos Me sentí feliz Porque acariciaba En tus brazos En tus brazos Mida mía Puedo en tus brazos Que no me metes filrão Mкретitas Vermelices Mánica yo no quiero Más, yo lo quiero Cλαvo en tus brazos Más, yo lo quiero Más, yo lo aspirations Más, yo lo amo Hoy voy a soñar en tus brazos, vida mía, con el perfume de la rosa y el casmín, con el perfume de la rosa y el casmín. Hoy voy a soñar en tus brazos, vida mía, con el perfume de la rosa y el casmín, con el perfume de la rosa y el casmín. Hoy voy a soñar en tus brazos, vida mía, con el perfume de la rosa y el casmín. Hoy voy a soñar en tus brazos, vida mía, con el perfume de la rosa y el casmín. Hoy voy a soñar en tus brazos, vida mía. Hoy voy a soñar en tus brazos, vida mía, con el perfume de la rosa y el casmín. Hoy voy a soñar en tus brazos, vida mía, con el perfume de la rosa y el casmín. ¡Gracias! 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 Escúchenlo y les va a gustar esto que suena y dice ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por ahí tenemos un tema que nos están pidiendo por aquí los grandes amigos El correo de Juan Marta Aguas esos que andan a pie, tengan cuidado Aguas Antonio, porque ese barrio no te deja subir, hijo El barrio es que tienes un lado, hombre, no vas a pensar mal tú Oh no, de antemano vamos a felicitar allá a los charros porque miren más Les mandaron un ejemplar, bastante, bastante, fuerte No, no, no salió caimito, casi caía pero no cayó, casi se ve acá que sí está, nomás por un pelito de rana Así es de que, áldense los que andan en frente, ahí está el bótero Ahí está, ahora sí, áldense los dos y vámonos viendo Porque este toro no se quiere, no se quiere tomar, mira, este sí parece que le dieron bastante comida ¡Ese plástico, era ese plástico, miren! Era nomás así se... Es de un lcb, dijo Toro, y esa Lidia, eh, tiene por ahí sangre de Lidia Sí, de adelante es donde no quiere tomar, mira, no quiere doblar las manos, digo que... Aguas, aguas, Gavito Tómense de acuerdo, para qué lado lo van a tomar Y jálenle para el mismo lado, porque cada quien lo tiene por el lado No, así Oh, los charros, todos los charros A ver, Tavo, agárralo en los cuernos y tú mal por el lado No te creas, hijo Ahí está, ahora sí Ahí está, ahí es, ahí es, Terno Dijo acá ¡Se la llevan! ¡Vamos allá, papá! ¡Gracias, papá! ¡Aguas ganas! ¡Rúnelse con el... ¡Verdad a los mejores comodos! ¡Muchas, muchas, papá! Y la número... ¡Ay, ay, ay! Ahora sí dicen por ahí. El 2 de oros. El 2 de oros, el que tenga... ¡Ay, ay, ay! Ahí va el siguiente toro. Ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Ahí le vamos a pasar a su lugar. O si quiere venir para acá. Hola, Tejana. Aquí está haciéndose entrega del premio. Yo he alcanzado a ver que es el 2 de oros. Así es de que, por favor, ya no hay duda. Y ahí está la Tejana. Hola, Tejana. Aquí está haciéndose entrega del premio. Yo he alcanzado a ver que es el 2 de oros. Así es de que, por favor, ya no hay duda. Y ahí está la Tejana. Todo público que compró boletos para la Tejana está haciendo entrega de esto. Y vámonos, hijo. Porque ya estamos alegando mucho. Echense una cancioncita porque ya está levantándose el polvo mucho. Así es de que... Vámonos con esto, que suena así. Y ahorita enseguida seguimos rifando para todas las mamás de este bonito lugar aquí de San Rafael. Ya saben, todos tenemos bonito espectáculo y premios para las mamás. Así es de que vámonos con esto, que suena. Suena. Dale, vamos a sugerir. Está algo sabroso. Por ahí se llama mi querido. Y enseguida tocamos Macario Leiva, señor. Claro que sí. Vamos a sugerir. Se llama mi querido. Y enseguida Macario Leiva. ¡Vámonos con esto, que suena así! 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 Ahí está esa bonita canción ¡Ay, ay, ay! ¡Agárense! ¡Aguas! ¡Que se le tumba! ¡Aguas! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas! ¡Que se le sigue! ¡Aguas! Aquí está el 64, no hay nada, el 68, ¡Aguas! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado de antemano! Es bravo, con un cuerno, pero es bravo Ahí está, el 91, la muchacha o la mujer que tenga el 91 Álse la mano para que le den su premio, por ahí en la cantina, 91 Nadie me dijo yo, para seguir al que sigue No, hay 91, pásame el que sigue, y vámonos 89, ¿Quién tiene el 89? ¡No, no! ¡Ese! No, es que cuando llegan los terceros hay que seguir, que sigue, que sigue, para no estar largos Ahí está la muchacha, es la muchacha de Rosita, ahí está Es mamá o es mamacita, pero ya se la pasamos Bueno, ahí está el regalo, Miguel, ahí está el regalo y ahí está la premiada El número 15, discúlquense, júlquense No se creen, se van a asquerar los códigos porque antes... Ok, pasamos al siguiente, el 19, ¿Quién tiene el 19? Sí, dice el 19, es que el 91 acaba de pasar Allá está, Miguel, allá está arriba la sombría Es que el muchacha, sí, pero nomás abajo, no alza la mano a la mejor No quiero decir cosas que no, ¿verdad? Allá por la, está la orilla de la tribu Y sigue, así es de que, esos charros, vamos, ahí está, tengan cuidado Y vámonos ahora sí, licenciado Para pues Con este manta, chamarra de muero Para allá, sonriado el sombrero Sus pies campesinos, alzaban baraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar la barache La barata no le importaba Un saludo al Farafani, ya sabes de quién A mí me dijeron, también me hablaban por teléfono y me dijeron Me saludas a una muchacha Tú ya sabes quién, no te hagas Así que Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Sí, ahí, ahí, ahí Rol, ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¡Gracias! 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 Cruz de Olvido en seguidita. ¡Gracias! Mi gusto es allí para toda la gente de La Noria. ¡Vámonos con esto que se llama Mi Gusto! ¡Vámonos con eso que suena Mi Gusto! Mi Gusto es... ¡Vámonos con va, Toño! ¡Gracias! ¡Vámonos con va, Toño! 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 ¡Vámonos con va, Toño!